Bueno amigos un fuerte abrazo para cada uno de ustedes estamos aquí pues en una siguiente grabación en la cual pues estamos entregando en la canasta a esta gran persona ya que nuestra amiga Marisandra ella dijo que distribuyeran estos regalos a las personas que realmente lo necesitan Entonces nosotros así como estamos acá en casa de doña Candelaria en la cual pues entregando a la pequeña canasta la cual pues ella yo sé que va a ser de gran utilidad para ellos chicos Así es bueno pues primero que nada agradeciendo a Dios por un día más y pues si nosotros estamos ya aquí presentes en casa de Candelaria Este pues si a ella le va a ser de gran utilidad estos víveres y gracias a nuestra gran amiga por mandarnos para que nosotros busquemos a las personas que sí lo necesitan y nosotros ya estamos presentes acá Así es mucho Así es le damos gracias a Dios también que nos encontramos aquí el día de hoy Eso pesa Se mira poquito pero por eso viene bien y bien pesa demasiado menos así es y le damos gracias a ella que siempre está pendiente ahí y bueno la confianza que se tomó con nosotros para mandar ese dinero y comprar las canastas y buscar las personas que verdad lo necesitan verdad Y le damos gracias a esa persona de corazón verdad Normalmente ella mandó 600 que sales entonces nosotros compramos 4 canastas y compraron 125 cada uno En igual forma en cada canasta que vamos entregando estamos haciendo públicamente para que ellos bueno precisamente ella pues lo vea va Que lo vea de que si estamos montando las canastas y bueno Marisandra yo creo que tú mandaste esto entonces mira bendiciones para ti Y ya estamos entregando las canastas y ya estamos entregando las canastas y víveres los más útiles de la cocina verdad ya que sabemos de que hay personas de que si lo necesitan Entonces bendiciones para ti y bueno que Dios te lo pague verdad y éxitos en tu trabajo Bueno vamos a escuchar a Candelaria acá a ver quién irá a ella de agradecimiento del regalo y bueno le mandaron digamos como decirlo así Gracias ¿Estás contenta por eso? Si me alegro porque ella me mandó ese porque vibres a las escuadillas muchas gracias Estoy seguro que no se imaginaba eso Bueno es una canastita la cual pues ahí estamos haciendo de lo que ellos apoyando a lo que realmente necesitan va Entonces así como nosotros pues estamos como cumpliendo pues con lo que ellos han ayudado a todo eso porque nosotros nomás transmitimos la ayuda Eso realmente no salió al bolsa salió una gran persona que ella pues gracias a Dios ha confiado en nuestro grupo Y de igual forma pues es así como estamos contentos y poder ayudar a muchas familias las cuales pues realmente lo necesitan Entonces nosotros pues vivir dáselo ahí no sé si ¿Te lo pese? No sé si lo voy a aguantar ¿Cómo? ¿Lo ponemos a abajo y? Después lo llevamos para allá Después lo llevamos para allá Todavía nos faltan unos, nos faltan unas canastas, hay bastantes canastas Y otra canasta también que a mí me le mandaron de parte a una familia también que ellos también lo vamos a entregar O sea, miren realmente les digo que aquí hay mucha necesidad en general hay mucha necesidad pero Pero el sí estamos viendo realmente lo que realmente aún están en extrema necesidad Aún más, aún más lo necesitan Entonces pues ella no tiene esposo, no tiene papá ni mamá, si él va Ella es sola Y en igual forma pues ella trata la manera de ver cómo sobrevive porque en igual forma ella trabaja Incluso yo la he visto así en las tardes bajo el carleño, trae su manojito de leña y mira que es como O si no sale a vender chuchitos, empanadas, también vende tortillas y sale así a las casas a pedir lavados Porque yo he visto que ella sale Si, trata la manera de ingeniarse la obra Si, de sostenerse ella también misma porque como ella no tiene ni esposo, entonces ella misma busca sus quehaceres va para ¿Ni papá ni mamá tiene o no? No sé, tiene papá o no Pequeno Si Tiene su abuelo Pero es porque es mi padre que está luchando Porque él, hay veces que consigue trabajo y hay veces que no Ah si pues, él si Ya está grande también Ya ¿Cuántos años tiene su mamá? No me acuerdo No, ahorita no está él Pero de verdad sus ochenta ya va Más Más tiene Ya no le dan trabajo así corte de cañas Ya no le dan No le dan Ya no le dan también Si Eso es lo que pasa en las fincas que cuando ya tiene mayor edad ya no le dan trabajo Y si es joven igual no le dan trabajo a uno Más mira ya de ochenta años ni ganarle el trabajo a uno ya Si Está dura la situación Si Ahí tiene que ver uno como se Se la higiene pues Este De una u otra manera va Tiene que ganarse uno tan siquiera medio día porque si no Ni para la comida pues No como lo malo No no lo malo sino que el punto está de que como ella está grande y que da Ya cualquiera no le dan trabajo a uno ya Ah el señor no le va No se apura O no se Algún algo le pone a los dueños va Si se supieran Si supieran que los viejitos son mejores para trabajar Son los que más trabajan Pero ya ves Eh Las cosas hoy en día Las rebeldes igual bien va Lo único que él puede ir a trabajar es andar sembrando milpa Andar jodando A verle cuesta Si Cuesta ya Cuesta ya Cuesta ya Cuesta ya Pero que se puede hacer asi es O arreglar usted O algo así Que sea de Que sea de Otro compañero Cabal Si Y usted doña Gandhi Cuantos años tiene a todos de respeto Este año que paso Cumplí 39 39 años ¿No le dijo? Cuanto años va Cuantos años Cuarenta años así pues bueno realmente ella es una persona también con todo respeto como decirlo algo especial si está malita de un dedo va si es una de las personas especiales la cual pues ella no puede caminar bien ella le cuesta caminar si puede caminar pero no camina normal como nosotros con todo respeto no estamos burlando nada de eso ella pues le cuesta que camina así muy diferente a nosotros normal entonces también ella tiene esas situaciones la cual pues es algo que le ha costado mucho cosas que realmente no le dan trabajo ni siquiera una fábrica por decir así como lo platicaba hace momentos pues ella se las ingenia ella pues trata la manera de hacer sus ventas de chuchitos e incluso pues sale a las casas con los vecinos a ver quién le ayuda a lo que es tener un día de lavado o aunque sea bajar en la casa mientras algo va aunque realmente hay personas que le dan y personas que no le dan mire yo realmente le he visto ella es una mujer muy trabajadora que le echa ganas a la vida a pesar de su emprendimiento pero ella pues no le pone importancia a eso ella trata la manera de ver cómo sobrevive entonces amigos nosotros estamos aquí muy contentos contentos ahí compartiendo y especialmente entregando esta ayuda y si alguien le quiere ayudar pues no pues gracias va sería una bendición muy grande para ella porque realmente ella también es una persona como lo platicaba y no no es nada como expresar la verdad no me siento bien eso hablar pero igual espero que me entiendan todas palabras una mujer muy especial entonces chicos también es obligado también a aquellas personas también que la puedan ayudar también va es de su corazón que nazca podría apoyar aquí a nuestra amiga Candy verdad porque la verdad ella lo necesita demasiado podría decir yo porque ella es una persona que siempre ha luchado por su vida para salir adelante y estar hasta donde está ahorita para mí enseñar tu piecito con todo respeto mamita bien le cuesta le cuesta caminar o sea que ya no es el mismo balanceo que cuando uno tiene sus mismos dedos ya le cuesta porque los dedos tienen un poquito más cortos que el de nosotros entonces ya el equilibrio ya no es igual está muy oscuro acá si es cierto no pues bueno bueno con todo respeto estamos haciendo eso especialmente a ella y así mismo pues amigos gracias por por apoyar especialmente a la familia nosotros pues hagamos la manera de buscar a la persona que realmente lo necesitan y así mismo pues gracias y alguno usted quiere ayudarlo pues ahí vamos a dejar nuestro número de teléfono y si así fuera alguna ayuda para ella pues sin igual forma todo se hará públicamente para que así como nosotros nos sentimos bien ustedes también se van a sentir bien entonces vamos a dejar esta pequeña grabación como siempre dándole gracias a Dios y a cada uno de ustedes adiós chicos adiós